El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.51. Estamos en Super Astro Luna y para hoy viernes 6 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan. Las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan. Las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el ganador. Número 9, 1, 7, 6, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado, gana el número 9, 1, 7, 6, Acuario, 9, 1, 7, 6, el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.